Seguimos aquí en La Trinchera y les contábamos junto a Raúl y Matías al principio del programa que la idea un poco los viernes es esta, ¿no? Volcarnos un poquito a la alegría. Nos falta alegría, sin lugar a dudas. Nos falta alegría, abrazo, risas. Darle un sentido a la vida que pasa por allí. Pasa por la alegría que está muy, pero muy vinculada a la esperanza también. Y hay gente que nos da alegría, que nos da alegría y que hace que vivamos momentos muy lindos. A ver, antes de ayer fue el Día del Amigo con Derechos. Un día extraño. Difícil de explicar. Pero esto fue antes de ayer. Ayer fue el Día del Amigo. Mucha gente se reunió. Y está por allí dando vueltas, si lo podés ver, lo has visto muchísimas veces en Bendita y lo has visto muchísimas veces en Crónica y en otros medios, en la radio y demás. El Popu. El Popu no es nada más y nada menos que Néstor Gutiérrez Mónaco. Un avesado periodista, una gran pluma. Que cada tanto, bueno, se pone, cada tanto no, bastante seguido, se pone la capa roja y sale a darle alegría a la gente. Por eso es El Popu. Vamos a escuchar un poquito de El Popu y después hablamos con él. Todos me llaman El Popu Porque le canto a la gente Me dicen, me gritan El Popu Futuro presidente Yo soy el Popu, señores El Popu me puso la gente Soy una luz de esperanza Soy futuro y presente Soy un muchacho Pobre Pobre pero feliz Bueno, ahí lo tenemos al Popu Aquellos que nos están escuchando por la radio Bueno, simplemente lo escucharon Y aquellos que nos siguen por la página de Comedios También pudieron ver el video que se grabó en este caso Allí en la zona de Plaza de Mayo Popu, querido, ¿cómo va? Hola, muchísimas gracias Gustavo, hermano Qué linda presentación que me hiciste Muchísimas gracias Qué alegría, qué importante es la alegría Qué importante, es básica Sin alegría no vivimos, no salimos adelante Claro, claro que sí Yo soy El Popu, como me llaman mis dos fans Mi vieja y mi tía solterona Son las dos únicas fans que tengo Me siguen a todas partes No se han perdido ninguno de mis recitales En este momento las dos están en la camisa Escuchando Radio Econ Medios Y además pagan religiosamente Los 4.000 pesitos mensuales De la cuota social del fans club del Popu Qué lindo que rendir un homenaje, ¿no es cierto? Qué lindo, qué lindo Qué momento mágico Popu, escuchame, ¿cómo fue? Porque, a ver, yo sé que vos lo adorabas Y lo seguís adorando a Sandro Sin lugar a dudas Pero en algún momento de tu historia El periodista Néstor Gutiérrez Mónaco Se puso la capa ¿Pero por qué? ¿Cómo nació? Contame la génesis de esa transformación Cuando yo era chico Si vos preguntabas, Néstor ¿Qué te gustaría hacer cuando fueras grande? Cuando seas grande Yo te hubiese dicho Actor, futbolista o cantante Pero mis viejos, la verdad Nunca me estimularon en ninguna de esas disciplinas Entonces, cuando estaba yo en el colegio secundario Estaba el tercer año, recuerdo el secundario En el Instituto Loma de Zamora Digo, ah, ya sé lo que voy a estudiar yo Yo voy a estudiar periodismo Porque de esa manera voy a estar cerca de los actores, futbolistas y cantantes Y bueno, así fue como hice la licenciatura en periodismo en la Universidad Kennedy Me recibí y comencé a trabajar Primero trabajé como periodista deportivo Y hacía nota a los futbolistas Y ahora, desde hace 40 años Estoy trabajando en el diario popular Como periodista de espectáculos Y le hago nota a los actores, actrices y cantantes Así que estoy cumpliendo el sueño de mi vida Pero un día apareció la tita Cuando era chico, un datito más Cuando estaba en la escuela primaria Yo nací en Pellegrini, provincia de Buenos Aires Que es a 500 kilómetros de acá, en el límite con la Pampa En la escuela primaria Yo integraba un conjunto folclórico Donde cantábamos En todas las fiestas patias Cantábamos Zamba de mi esperanza El conjunto se llamaba Tampa y Luna Y mis compañeritos de aquel entonces Uno se llamaba Abel Emil Pascual Y otro Jorge Enrique Galán De allá de mi pueblo natal de Pellegrini Y un día apareció Te dijiste, tengo que también Incorporar a mi vida al artista Y saliste a escena Y recorres el conurbano Distintos lugares del país Llevando alegría Bueno, y bueno Cuando cumplí 50 años Yo ya me había separado De la madre de mis hijos Y en ese momento Yo todavía no había empezado a cantar Como hobby Y digo Ahora ya no le tengo que rendir más pleitesía A ninguna mujer Ni a mi mamá Que no le gustaba Que no me estimuló cuando era chico Para que yo cantara Ni a mi esposa Le tengo que rendir pleitesía A ninguna mujer Entonces ahora voy a hacer Lo que me gusta Voy a cantar Y así fue Como hace 16 años Empecé a cantar En forma amateur Porque yo lo hago En forma amateur No profesional Popu, ¿cómo te va? Raúl Bajes Te saluda Es un placer Vos sabés que Te escuchaba Con este sueño De ser actor Futbolista Y cantante Y me preguntaba Obviamente terminaste Siendo además de periodista Cumpliste el sueño También de ser cantante popular ¿De qué cuadro es el Popu? Porque la capa roja Me genera cierta esperanza El Popu usa capa roja Y usa zapatillas bicolor Una roja y una blanca Así que te tenés que dar cuenta No soy de boca Soy latina de corazón Y a River le escribió una canción Que dice A River Que se llama Pido una hinchada que aliente Se llama la canción Que le escribí a River Y está en YouTube también Que lo puedo esperar Que a River quiero cantar Y si me van a enterrar Iván y Guido Llévenme al monumental Cerca de Muñez Y de Ramón Con los colores Del supercampeón De América Vamos Popu Qué maravilla Qué maravilla Gracias ¿Dónde se te puede ver? ¿Por dónde estás presentándote? No te escucho bien ¿Por dónde te estás presentando? ¿Por dónde se te puede ver? Más allá de contratarte Si alguien te quiere llevar Para alguna fiesta particular Pero digo ¿Por dónde vas a estar? La forma de contactarse conmigo Es a través del Instagram Yo estoy en el Instagram Como Arroba El Popu Néstor Todo junto Arroba El Popu Néstor Qué gran Qué gran Obviamente haces temas tuyos Y también temas de Sandro ¿Cuál es el tema de Sandro Que más te gusta? El tema de Sandro Yo hago fundamentalmente El tema de Cacho Castaña De Sandro hice uno Que es mi amigo del Puma Y ese es el tema Que más me gusta de Sandro A Cacho lo conociste personalmente ¿No? A Cacho le hice Varias entrevistas Y si me das Tres minutos Te cuento una anécdota Sí, claro Dale, dale Bueno Yo a Cacho Castaña Le hice como periodista Varias notas Para el Diario Popular Es más El único Martín Fierro Que ganó Cacho Castaña En su vida Que fue en el año 2009 Por la novela Por amor a vos Que cantaban Una canción a dúo Con Él cantaba canción a dúo Con Valeria Lins Yo le entregué El único Martín Fierro Que Cacho Castaña Ganó en su vida Dale Bueno Y Cacho Castaña Cacho Castaña Obviamente Estaba al tanto De mi carrera musical Porque yo le rendía homenaje Pero a Cacho No le gustaba mucho Lo que yo hacía Y un día Beto Cacera Lo entrevistó Para un programa Que tenía En C5N Los viernes a la noche Que se llamaba Mundo Cacera Lo entrevistó A Cacho Castaña Y Beto Cacera Y Beto Cacera le preguntó ¿Qué opinás De Néstor Gutiérrez Mónaco El topo Un periodista Al diario Popular Que te brindó homenaje Y Cacho Castaña? Y Cacho Castaña Lo admiro como Lo admiro como artista Yo lo fui a visitar Cuando él estuvo internado Un par de veces Pero nunca lo pude Nunca lo pude ver Pero bueno Quedó así Lamentablemente Popu ¿Cómo es Y cómo vivís La cercanía Seguramente de la gente? Porque el hecho De ser un cantante Popular Y ser realmente popular De hecho Por eso te dicen Seguramente el Popu Te hace de alguna manera Estar muy cerca De la gente ¿Cómo vivís Esa cercanía Y cómo vivís También la cultura Popular De la cual sos parte? Yo soy Nat and Pop Como se dice ahora Nacional Y popular A mí me gusta Toda Me gusta Toda la música Popular Pero fundamentalmente Me gusta la música De los años 70 Yo admiro A Cacho Castaña A Sandro A José Luis Perales A Leo Dan A Leonardo Fabio A la cantante Tormenta Yo admiro A toda esa gente De aquella época Y bueno Que son auténticamente Artistas populares Qué gran Popu querido Nada Queríamos saludarte Abrazarte Agradecerte Por la alegría Básicamente Que nos das Cuando te escuchamos Y ahora vamos a terminar Con un tema tuyo Te mandamos un abrazo enorme Muchísimas gracias Muchísimas gracias Gustavo Por la entrevista Muy lindo Me sentí muy cómodo Te lo agradezco mucho Gracias Popu querido Un abrazo grande Un abrazo Gracias hermano Acá lo tienen Fijate Qué lindo tema del Popu El Popu Vamos con el Popu La felicidad no tiene edad Es tu más valiosa propiedad Hay que aprovecharla cuando está Porque no te avisa Y se va La vida es un juego que jugar Se puede ganar Se puede ganar hasta empatar No hay que descuidar nunca el amor Porque la ocasión Porque la ocasión hace al ladrón No sirve tener razón Sin un amor verdadero Que pobre es el corazón Que piensa solo en dinero No suma a gastar de más Vamos Popu Con Alcides Ahí está con Alcides Exactamente Mirá que maravilla Vamos Popu Qué grande Qué grande Los afristas populares Que están por aquí Que te dan alegría Así es La cultura será popular Escuché alguna vez Pero sí Locos lindos Que están dando vuelta Locos lindos Exactamente Qué maravilla 11.48 Recta final de la trinchera Ya volvemos Dale Vamos a ver Gracias.